Y al departamento de Arauca han ingresado 64 militares venezolanos que han desertado de su país huyéndole al régimen de Nicolás Maduro. El miércoles llegará una comisión de la Cancillería colombiana para tomar estos casos. La administración departamental confirmó que al departamento de Arauca han llegado 64 militares huyéndole al régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Tenemos 64 militares, 110 familias, con 110 con las familias. Es decir, es un número cada día mayor. Es decir, esto no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Esto ameritó que para el día miércoles visitado por Cancillería a finales de la tarde para tratar el tema porque finalmente sobrepasa la capacidad de respuesta institucional. Ya hablar de 110 personas, pues eso ya es un número importante. Y vuelvo a insistir, el gran problema aquí es que no conozco una ruta establecida para saber qué es lo que uno tiene que hacer con una persona. En este momento me pasan 30 personas y no sabemos qué hacer. Para el gobernador del departamento de Arauca, los militares venezolanos inicialmente tienen una condición de refugiados en el territorio colombiano. Ellos inicialmente tienen una condición de refugiados porque como lo explicaba previamente, el asilo político a la cual ellos pretenden acceder, obedece, tiene el Estado receptor, en este caso Colombia, tiene un año para definirle su condición. Entonces lo que se dio fue cinco días iniciales y se han prerrogado en el tiempo y su condición en este momento es exclusivamente de refugiados. Según el primer mandatario de los araucanos, los militares venezolanos que se encuentran en esta región del país deben de salir a la capital del país. Nosotros seguimos insistiendo de que ellos, por obvias razones, deben salir del departamento de Arauca, por razones de seguridad. Las autoridades del departamento de Arauca realizan investigación para verificar que ningún militar venezolano se encuentre infiltrado en territorio colombiano. Se ha hecho todo el estudio porque el gran riesgo que puede suceder en esto es que aparezcan personas que tengan misiones o oficios que no correspondan solamente a la misión humanitaria. El miércoles estará en Arauca funcionarios de la Cancillería colombiana para ponerse al frente de los militares venezolanos que se encuentran en la capital de Arauca.